Soy de esos prohibidos en el cielo Un raro homenaje a lo que resta por vivir Y mi alma está llena de agujeros Soy de por aquí Tuve la esperanza descompuesta Tuve un corazón prestado y uno por venir Conozco de cerca la miseria Me conozco a mí Canto solo por cantar Bueno, lo que estamos escuchando es Gustavo Aristiarán Aristiarán, Aristiarea De Gustavo, Gustavo Aristiarán, así es Qué difícil, ojalá que nunca me toque presentarlo en un americano Con ustedes, Gustavo, y listo Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, todo bien Acércate un poquito así suena mejor ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien Bueno, esto es parte del disco que vas a presentar el sábado Con el alma roja Claro, en el par Ajá, contame ¿Cómo es tu primer disco? Mi primer disco, sí Después de muchos años de escribir Ajá Y hacer teatro Este año Desde el año pasado, en realidad Cuando empezamos a trabajar con el grupo Trovador Fue que decidí, tomé la decisión de poder venir de España Estar unos meses en España De poner lo que uno escribía en un disco Para empezar a crear algo, digamos Ajá Y esto de escribir, componer y a la vez interpretar, digo Claro O sea, todo un laburo Que vos venías haciendo, de todas maneras En tu faceta de... Tu múltiples facetas de actor, músico y todo esto O sea, no es algo nuevo, digamos No es que empezaste en la música desde ahora No Venís con esto desde hace mucho tiempo Sí Y ahora ya dijiste, bueno Hay que poner todo esto en un disco Claro, claro Sí, siempre he venido cantando Yo con la guitarra por ahí Y lo que pasa es que nunca había pensado En plasmar todo esto en algún lugar Que llegara a algo Así que bueno Fue ahora que tomé la decisión Por eso te digo Después de venir de España De ver un montón de cosas por allá Y por qué ahora O sea, hay algo especial Que te llamó a decidirte a meterle Sí, sí, sí Primero el hecho de juntarme con los compañeros trovadores De acá de Mendoza Que fue lo que un poco me sacó ese... Esa cosa de un poco de miedo De decir, bueno, meterse en esto ya es otra película Es un poco más complicado Meterse a grabar, a cantar Más en serio En el teatro yo ya venía Con muchísimos años de darle Por ahí entonces Para mí era como natural Meterme en esto ya era como Una cuestión un poco más Complicada, por decirlo de alguna forma Pero Nada, y a partir de eso Fue que empecé a tomar la decisión De encarar esto De conocer alguna gente Que tiene que ver con el medio Y bueno Ahí fue el momento de la decisión ¿Cuántas canciones tiene el disco? Diez ¿Todas tuyas? Todas mías ¿Desde distintos momentos de creatividad? ¿O todas escritas especialmente para este disco? No, no, son todas elegidas Bueno, el disco lo produce artísticamente Nico Diez Y con el Nico hicimos una especie de Pasamos por un tamiz Yo le pasé como 50 canciones Y De ahí empezamos a seleccionar Para que el disco fuera más o menos coherente Para que tuviera un Un poco de todo Para que El disco sonara lo mejor posible ¿Dónde lo grabaron? En Más Estudio En Estudio de Mario Sosa Está bien Tiene como un toque electrónico Porque hay máquinas Este en particular Ese tema en particular Después todos los otros temas Son Más con banda Con Ya tienen otro tinte Digamos Y hay de todo Desde Canciones con Tinte social Canciones un poco más livianas Canciones de amor Canciones Ahí está como mezclado Y en cuanto a composición musical Específicamente ¿Qué ritmos? ¿Fusión? Algo Yo estoy más cerca de la trova Yo hago más trova Y bueno Lo que pasa es que después La trova argentina Ya se empieza a mezclar Con todo lo que tiene que ver Con el folclore Con el folclore latinoamericano Hay un tema que tiene Un aire de guay No hay un tema que tiene Ni longa Y candombe Hay otro tema que Bueno como este Que es más Tinte más Electrónico Hay un poco así de todo Está como variado Sí ¿Cómo ves vos el movimiento? A partir de esta reunión De trovador Y el canto de Mendoza Digo Que hay Hay tanto Tanto músico Compositor Que está saliendo Que Yo particularmente No sé si vos coincidís con esto Lo veo como una Renovación total De la música de Mendoza Nuevas voces Y nuevos compositores Y excelentes Además Muy bueno Sí Yo también Yo también Yo creo que hay muchos Muy jóvenes Chicos muy jóvenes He escuchado yo Como el Dorian El Dorian va a cantar El Dorian Maronich Va a cantar antes que yo Presente el disco Ese pibe viene Viene con ganas Viene con ganas Es muy bueno Lo que hace Y Bueno Así como él Hay un montón Nosotros en trovador Éramos como Veinte más o menos Y todos los que hay Por afuera O sea Hay un montón de gente Escribiendo Y escribiendo muy bien Yo siempre he dicho Que el teatro Y la música mendocina Siempre ha tenido Digamos Gente muy buena Haciendo Lo que pasa es que Siempre ha estado como Muy guardado ¿No? Es muy difícil Que por ejemplo Los medios Ahora recién Se está abriendo Un poco La cosa Sí ¿No? Y Pero hay muy bueno Yo creo que hay Una renovación Sí Gustavo Y El disco ya está listo Terminado Va a estar a la venta Ahí en el En el park Sí Ahí recién van a salir Los primeros Para que la gente Los pueda comprar O sea es una primicia Lo que estamos escuchando Aquí en Radio Nacional Claro El arte de tapa ¿Cómo lo hiciste? El arte de tapa Me lo hizo un amigo El Cristian El mono Que tiene que ver Con eso Es el arte de tapa Y De ahí bueno Lo imprimimos acá Todo eso Hemos estado Digamos El laburo del disco En sí Ha sido un trabajo Hecho muy a pulmón Con el que todavía Estamos con algunas deudas Que van a durar Por un tiempito Por un tiempito Voy besándole a los Que le debo plata Que esperen Que esperen Porque esto Viene para Claro Y bueno El Mario Sosa Está haciendo ahora Un trabajo de De empaquetado Buenísimo La presentación es El 15 de diciembre Esto es el sábado que viene El sábado 22 horas 22 horas En el Julio Leparque En la sala violeta En la sala violeta En la sala violeta En la sala Una buena sala Tiene una acústica Muy linda esa sala Y vas a estar ahí Con Nico Díez Nico Díez En teclas Sí ¿Quién más? Yoya Jofré Sí En guitarra Va a estar Charlie Pereira En percusión Leonardo Martínez En bajo Y guitarrón Nico Díez Toca acordeón Y vientos también Y Vanessa Becerra En coros Buenísimo Y como dijiste Y como dijiste recién Invitado especial El Dorian El Dorian Que va a tocar Claro Porque a ver Para nosotros Conseguir el Leparque Leparque nos propone Hacer un ciclo Nosotros a través de eso Es que nos empezamos A juntar con el Alice y Cardi Con otros compañeros Y decidimos armar El ciclo Palabra de trovador Se llama Que es viernes Sábado y domingo Buenísimo Entonces el viernes Va a tocar Va a presentar su disco Seferino Gómez De la Valle Si Otro gran valor Otro gran valor Y va a tocar Antes Martín Castro Con De Puño y Letra Y el domingo Va a tocar Guaynamarca Y el Alejandro Cicada Que bárbaro Entonces Excelente programa Para el fin de semana Escuchame Todo lo que se ha nombrado Es excelentísimo De un nivel De una calidad Realmente Impresionante Que sorprende Sinceramente Te lo digo No sorprende Por lo bueno Sino que Por esta renovación Por esta fuerza Por estas ganas Por este empuje Que están poniendo ustedes Que realmente Me parece fascinante Y tiene mucho que ver esto De juntarse De armarse Trovadores Y andar dando vueltas Por ahí Que me parece que Es hora de que empecemos A decirnos las cosas Así que Si totalmente Aparte creo que Yo no veo Otra forma De hacer las cosas Que es juntarse Hay proyectos Para el verano O alguna gira Algunas Otras presentaciones En espacios Y ahora que Estamos con el disco Terminándolo Ahora viene el laburo Más de Superar el posparto Y Y encarar Y encarar Y encarar No se puede quedar dormido Y bueno Encarar para ver Que se escuche Y mandarlo Donde se pueda Uno no espera Llenarse de dinero Vendiendo el disco Porque esto es así Entonces es más una inversión Porque es para poder laburar Claro Simplemente Esa es la idea Por lo menos Y bueno Y que salga Donde salga Gustavo Gracias Un gusto enorme Mucha suerte Que salga todo bien No solo en el Le Park Sino que salga todo bien Con el disco Y bueno Invitamos a todos Entonces a las 22 En la sala violeta Del Julio Le Park El día sábado Con Gustavo Aristiarán Presentando Con el alma roja Y nos vamos a ir Con un tema Obvio Gustavo Así que lo vamos a escuchar Que tema vamos a poner Cristian El número 3 ¿Cómo se llama Gustavo? Vals en el mar Vals en el mar Descubriré un nuevo enero Con frío y con nocturnidad Y en ese raro hemisferio Lo duro de la humanidad Porque vivir es un duro misterio Porque creer es tan caro y tan lejos Las horas parten al medio El viento parte a la mitad Y es como un raro adulterio Dejar la tierra por un mar Porque cambiar es un duro enfermero Porque esperar es más duro y lleva más Como sangre llegando a la orilla del río La escasez y el pobre río Una mano que no encuentra Una mano que no da Con los ojos lejanos Dos inviernos unidos Para ganar el perdido Morir para respirar Gustavo Aristiarán es lo que está sonando Va a estar el próximo sábado A partir de las 22 En el Centro Cultural Julio Le Parc ¿Qué es el Duro? El Duro het ¿Qué es el Duro?